¿Estás bien o qué? Sí, perdona. No, no. No, quería pegarle el puñetazo a la pared, lo siento. No, no, si no lo digo por eso, lo digo por ti. Ah, pensaba que lo decías por lo de la pared. Qué va, qué va, me da igual. ¿Cómo va todo? Sí, sí. No dejan a una ya ni descansar. Tú también me suenas. Te llaman Megan, ¿no? Sí, me llamo Megan. Megan Okun. Megan Okun. El número de placa, 11449. ¿Cómo sabes todo eso? Uy, perdón. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Sí que tienes buena memoria, ¿no? Sí. La verdad que sí. Eres el chico de Groove Street, si no me equivoco. Sí, hostia. Vivo por ahí, sí. Pero te conozco algo más de lo que te piensas. Seguramente. ¿Y eso? Pues, digamos, que has podido salvarme el pellejo alguna vez. Te debo, creo que dos, de hecho. Me alegro no haberme equivocado, entonces, cuando pienso que no todos los delincuentes sois iguales. Vamos, que no estoy de acuerdo en algunos procedimientos que hacen mis compañeros. O excompañeros, mejor dicho. Yo no sé, la verdad, tampoco muy bien cómo funciona la vida, pero sí sé que hay gente que le toca vivir unas cosas y a otros les toca vivir otras. O sea, cada uno tiene su posición en la vida, como digo. Yo, lo que he aprendido y lo que me ha tocado vivir me ha llevado a todo eso. Pero siempre que hago algo, o que consigo, lo que sea, es para dar y ayudar a otra gente. Yo, al menos quería enseñarte eso y decirte que ese día me llamaste la atención, ¿sabes? Porque poca gente, he visto que valore tanto la vida de las personas. Yo, de donde vengo es una cosa que no lo he aprendido. Mis padres los mataron y a mis dos hermanas, cuando yo tenía 12 años. Entonces, no sé, no lo entiendo. Donde he crecido y donde he vivido, nadie ha valorado eso. Y luego, la gente, veo que tampoco lo hace. Pero no sé, tú eres diferente, ¿sabes? Es, es extraño. Gracias. Si alguna vez necesitas ayuda, apunta si quieres mi teléfono y avísame. No sé qué podrá hacer, pero yo, como te digo, no soy un capullo, ¿sabes? Y me gusta ayudar a las personas que se lo merecen. Y solo si es malo, si lo tengo que ser, con quien se lo merece también. Y con nadie más. Me alegra ver que no me equivoqué entonces. Intentando ayudarte y tal. Pues tú dirás. ¿Cómo quieres que te guarde? ¿Con qué nombre? Mira. Te enseño cómo me llaman, ¿vale? ¿Quieres ver mi DNI? No hace falta que me enseñes el DNI. Con que me digas cómo quieres que te guarde, me vale. Toma. Muy bien. Pues así te guardaré. Bonita bandana, por cierto. Gracias. Me gusta siempre ir con ella. La gente no sabe, de hecho, por qué la llevo siempre. ¿Por qué la llevas? Porque nunca sonrío. ¿Por qué? Porque no tengo motivos para sonreír. Pues igual deberías buscar a alguno, ¿no crees? Me dirijo a usted desde el hospital Pillbox, ya que se encuentra en la lista de número de agencias de pavo. Esta sufre un accidente aéreo, se encuentra especializada en estado de coma. Hostia. F pavo. Habrá que ir a verle. A ver, ¿qué le ha pasado? Me entraba de lo de S. Es que no sé ni quién es. Por cierto, Grace ha abandonado la ciudad. Me dicen, Megan, llegó mi hora a agradecerte todo lo que has hecho, dado y hecho por mí. Pero debo marchar a otra ciudad, te deseo lo mejor para ti, tanto para ti como para Sherman. Tendrás Grace para rato, no es un adiós, es un hasta luego, te quiero, Megan. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿estás bien? Sí, 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 que me has pillado de sorpresa, joder. Ya, joder, que te he visto por detrás, no pensaba asustarte. Pues, hola. ¿Tú qué tal? Pues bien. Pues bien, bien, o, o sea, bien. Bien, muy bien. De bien, de que estás bien. Claro, porque ahora estás bien tú, entonces estoy bien yo. Porque, ¿qué sentido tiene que yo esté bien si tú estás mal? Entonces, si tú estás mal, yo también, pero te veo bien. Pero yo estoy bien. Por eso yo también estoy bien. ¿Y tú estás bien? Claro. Entonces los dos estamos guay. Pues estamos bien, entonces. Ah, por cierto, he recibido un mensaje del hospital. ¿De qué? El pavo está en coma. ¿Cómo? Pero son sus cosas, ya sabes. ¿Qué son sus cosas? ¿Que esté en coma? Yo que sé que este chico es un poco raro. Joder, mejor. ¿Qué? Joder. Un accidente aéreo. Mierda, hace tres horas. Pues me da a mí que... Ya, ayudar no podemos ayudar mucho. No me da llamada, joder. ¿Cuándo has visto el mensaje? Ahora. Ahora. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Joder, que le vas a cargar el mostrador, Sherman. Joder, que... Joder, que luego lo tengo que pagar yo con mi sueldo. No sabes nada. No me encargo de esa parte, Sherman. Joder, Jesús. Yo pensaba que tú te encargabas de todo. Distintos partes, pero no me encargo de todo. Joder, pues... Averiguame algo, por favor. Vale, un segundo. Déjame mirar. Gracias. Se estrelló... En... La playa del perro. Con un avioneta. ¿Qué dices? ¿Pero dónde está él? Múltiples fracturas en extremidades. Superiores e inferiores. Va a despertar. Pues está en coma enducido o está en coma... No lo sabemos. Tendrá que recuperarse. Bueno, además de quemaduras y... Y... De primer y segundo. Hostia... Si te enteras de si se le puede ver o algo... Me llamas, por favor. Vale. ¿Y tú qué tal estás? Pues... Bien. Pero ahora con esta noticia... No sé. Venga. O sea, Pau ha sido una persona que me ha... Bueno, nos ha ayudado mucho. Entonces... No se baja aquí ni el dato. Ya. Creo que estaba fuera el del casino... Pero no sé si entrará. Mira. Perdón, eh. Que estaba hablando con la persona. Hola, buenas. Ah, tranquilo, caballero. Si quieras. Una cerveza sin alcohol. Perfecto. ¿Y usted? Un café, por favor. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Dice que está bien, pero... ¿Pero cómo va a estar bien? No lo sé. Estoy flipando hoy. No entiendo nada de lo que pasa. Yo hoy estoy tan bien que me estoy volviendo loca. Y co... Sí, quiero matarlo. ¿Qué ha pasado? ¿Has pasado? ¿Hamilton? Bueno, esta noticia... Me ha atropellado un coche. Me lo ha atropellado un coche. ¿A los dos? Sí. Joder. ¿Qué pasa con Pau? O sea, el que te ha llamado era Jesús. Jesús, sí. Creo que te he dicho... Creo. No sé lo que he dicho ya. Bueno, te voy a dejar venir a un sitio y... Luego, si quieres... ¿A dónde? Voy a ver una cosa. Ahora vengo, ¿vale? Tío. Ajá. Uy, te he puesto la mano. Mira, ahí está. ¡Teylo! Dime. No. Ya lo vamos a casa. No, vamos a casa. ¿Me tiene cogido la mano el... ¿Dónde vas? No empecemos, por favor. Que está bien. Jesús, ¿cómo estás? Lo llevo, lo llevo. Vámonos, Jesús. Vámonos. No sé qué coño. ¿Se ha resbalado? ¿Se ha resbalado? Sí, se ha resbalado. Y lo he tenido que traer para acá. Como buen intendente que soy. Eso no me pinta bien. Mira la pelota también. ¿Jabil, tú cómo está? Ese ya no se ha pasado. Que también... ¡Uy, bo! Sí, sí. Ahí ya no... Creo que la tope yo a un coche. Está bueno. Está madrino, está madrino. Ah, Sherman, ¿tú cómo estás? Bien, todo bien. Me voy a sentar ahora, chico. A ver, no puedo ir a buscar... Bueno, no puedo ir tratarte... Porque me dio un infarto. No, no pasa nada. No te preocupes. Tranquilo. ¿Estás bien, no? Sí, todo bien. ¿Se ha pillado esos juegos de puta? Ah, no. Cagón, soy muerto. Perdón, perdón. Os dejo. ¡Daila! Dime. No me río. ¿Por qué suspiras? Porque no sé dónde quieres ir o dónde... O qué... No sé. A... A devolverle algo a alguien. Bueno. ¿Vale? No tarda. Lo que sea, llámame. Vale. No, ¿esto es tan serio que no pasa nada? Ojalá fuese tan fácil, Megan. Pero... ¿Por qué me iba a pasar algo? ¿Servan? Yo qué sé. Tranquilo. Ya no sé ni qué esperarme. Ya lo sé. Tranquilo. Vale. No hay nadie. Pues no está. Siempre se senta ahí, Danger. Y se pone a ver las obras. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Qué susto me ha pegado! No lo he visto entrar a la tienda. Mierda. Mierda, la he perdido. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hola, buenas! Buenas. ¡No, no! ¡Cuidado, señorita! Mierda, mierda. Es el de la finca. ¿Se han dado cuenta? ¿Es el de la finca? Me está haciendo el de la moto también. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Y tú? Sí. He visto al masacro y al tío de la finca. Están en Grove Street. ¿Qué? Coño, el masacro del informe. ¿Te pasó un informe para que lo leyeses? Sí, pero no me acuerdo bien. El masacro amarillo. El que estaba en la finca. La finca sospechosa. Y el tío, el dueño. El dueño de la finca. Me lo he encontrado cara a cara. Incluso me ha saludado. O sea, para el lado de mi moto. Y me ha dicho, hola, ¿qué tal? Pues, donde me secuestraron. He pasado y había un masacro amarillo. ¡Mierda! ¿Dónde? ¿Cuándo? Dos minutos antes de llamarte o así. Uno. Dos. Dos minutos. No, imposible. Dos minutos antes de llamarme estaba yo con el masacro en Grove Street. No, no, no. Cuatro o cinco minutos. No. Eso sí puede ser. Si son cinco minutos, sí puede ser. Puede ser que viniese desde allí. Estaba por la nacional. El masacro ese me ha dicho que... Tenga cuidado, que estaban robando gente. Y he llamado a la policía. He esperado, he llamado a Mahmoud. Y Mahmoud me ha dicho que andan unas motos rojas o así robando... Vale, le he visto. Sí, motos rojas, casco negro integral. Ropa así como de chupa de moteros también me estaba siguiendo. Pues pega un toque a la poli. Que echen un ojo por la zona. Estoy en comisaría, tranquilo. Pero me he venido echando dos días. Vale. Tú estás bien entonces. Sí, pero tengo que volver a ir. ¿A dónde? A Grove Street. Me voy a cambiar de ropa porque voy súper cantosa y voy para allí. O sea, está el puto masacro amarillo ahí, ¿sabes? Tengo que ver quién es. Sherman. Es que no te vas a meter en Grove Street, Megan. Me voy a meter por fuera. No voy a entrar, evidentemente. No puedo perder esta oportunidad. Está el puto dueño de la finca en un coche gris. Cuatro puertas. Te tengo que dejar. Luego te llamo. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Mira, creo que te he visto antes en ese coche con Jesús. ¿Me equivoco? ¿O estoy flipando? No conozco a ningún Jesús. Vale, estoy flipando. Perdona, últimamente me pasan cosas raras. Perdona, ¿eh? Nada, no te preocupes. Sherman. Hola. ¿Me prestas tu moto? ¿Qué pasa? Coño, no voy a ir con la mía. Que me acaban de seguir con la mía. Aunque ya se habrá ido. No creo que esté ahí esperándome, sabiendo que me ha visto que le he seguido. Listo, abierto. Gracias. Ahora vengo, ¿vale? Dime. Que sepas que no me ha gustado una mierda esta idea. ¿Qué me va a pasar? Nada. ¿Entonces? Pero por un motivo. ¿Cuál? Suerte. Sherman. Sherman. No, Sherman. Te van a ver. Sherman. Ni se te ocurra sobrevolar la zona. No, tranquila. Confías en mí. Siempre. Tira. Con helicóptero no, por favor. Confía en mí. Sí. Mira ese el barbo canto solo. No lo encuentro. Never mind. Le perdí ya. ¿Qué mal? No sé dónde están. No sé dónde están. Les he perdido. Vale. Así que nada. Me he ido ya. Ok. Estoy en comisaría, ¿vale? Estoy en comisaría, ¿vale? Gracias. A la espera de asignación. Megan. ¿Qué? Perdón. Nada. Adiós. Entiendo que unión 20, Mary. Ya he mandado muchas veces para saber lo que me toca. Hasta luego, Sherman. Que vaya bien la puerta. No te he asignado todavía. Disculpe, sargento. Dígame dónde me asigno. Mary 20, ¿vale? ¿El qué? Mary 20. Vale. 10.23. Channel switched. Que vaya bien el patrullaje. Te quiero. Y a ti. Aquí 20, como Mary inicia el patrullaje. Mando en camino de nuevo operativo. ¿Dónde vas? Vamos, dirección oeste. Tira a la izquierda. Sigue dirección norte. Tira a la derecha. Izquierda. Vuelve para atrás, 180. Vamos para atrás, dirección sur. Gira a la izquierda. Vuelve a girar a la izquierda, dirección norte. Gira a la izquierda de nuevo. Derecha. Hey, ¿te rogo a venir alguien? Afirmo, Mando está en el 24 de nuevo y 10 en camino. Sin visual. Está por aquí dando vueltas. Muy gilipollas, ha caído de la moto. Copiado. 5-6 por la zona. Me ha vestido con una bomber verde y la moto es negra. Tira a la izquierda. Oye, es que cuerpo de élite, tu puta madre. Ven aquí. Negativo, continúa. Media, ciberreferencia. A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. Oye, tú. A ella le gusta la gasolina. Que se me acaba la gasolina. A mí también, que te parece si paramos. Hola. Hola, no te he visto. ¿Te buscas al chico? Sí. Ven. Está muy vacilón, eh. Toque por ahí, toque. Sí, sí. Al final le va a pillar el gustillo que le toque, eh. Lo va moviendo. Pues lo mismo tienes suerte y te quedas un buen tiempo aquí. Ay, es mío, el oficial, el oficial. Mira, te he traído una cosa. A ver, a ver. Sus dientes. ¿Perdona? Me voy a ir porque sí. Me voy a ir. Me da igual. Oficial, le informo que por el camino el sujeto estaba diciendo que si usted se encontraba bien, que si se había estampado varias veces contra él. Cuarenta, ¿verdad? Claro. Joder. Me interroga es prioritario. Ay, quien te dejo aligna. ¿Me gano? Ey. Trevor. ¿Qué? ¿Quién me acaba de escribir? El fin ha llegado. Megan. Te lo dirán tus compañeros, si no estás aquí, mira con perspectiva y encontrarás algo allí. Mira con perspectiva y encontrarás algo allí. Cuídate, Megan. ¿Qué? No, no lo pío. ¿Y qué es lo que te pasa a ti? ¿Puedo estar sola? Capitán. ¿Cómo estás, Conor? ¿Qué? Yo no di un operativo. Madre mía. Un placer saber. Y un saludo también. Ah, descansa, por favor. Buenas, sargento. Buenas. ¿Qué se encuentra, Conor? Eh, yo bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que me han dicho que mis compañeros me tenían que informar de algo. Bueno, hemos tenido una redada y hemos conseguido los sujetos que necesitábamos. Dábamos siete sujetos, los tenemos a todos en prisión estatal. Cadena Perpetua, revisable. ¿Qué sujetos? Eh, ¿cómo era el nombre? Mañana, mañana se dará la información, ¿no? Por las relaciones públicas. Sí, imagino que si de todas formas, Conor va a venir en el servicio. Pero es que yo no soy ni relación pública, ni prensa, ni civil. Yo creo que soy una compañera y tengo derecho a saberlo. Si, hoy vamos a esperar el servicio que ahora viene y lo va a comentar todo. El operativo, cómo ha quedado. Cate con nosotros, Conor. Lo que pasa es que igual mejor esperarle arriba, ¿no? ¿Subemos todo? ¿Ha dicho que lo esperamos arriba? Hombre, yo creo que... Puto Robert de mierda, si se llega a callar nos lo dice. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo que lo han fusilado? ¿Cómo que lo han fusilado? ¿Qué cojones estamos en la guerra o qué cojones? Tengo que subirme, ¿vale? Nosotros no hemos tenido nada que ver. Ningún miembro de la LSPD. ¿Pero cómo que lo han fusilado? ¿Pero qué se cree en el norte que están? Tengo que subirme, ahora hablamos si quieres, ¿vale? Que si no el jefe me va a putear. ¿Cale, donde puedo estar? Eh, supongo que sí, sí, claro. Hace el que se venga. Bien, buenas tardes, señores. Me gustaría darles la enhorabuena a toda mi unidad Foxtrot, tanto a Cadete Lincoln, al doctor Caledonia, como al sargento Martínez. Estoy muy orgulloso de ustedes, han hecho un excelente trabajo. Me encanta que mis compañeros sepan que tengo a alguien que me protege la espalda y, por supuesto, yo le protejo a ustedes. Les repito, muchas gracias, señores. Es un operativo de día que tenemos a todos los sujetos. Enhorabuena por el operativo. Bravo. Gracias, capitán. Gracias, capitán. Señores, señoras, novatos, novatas. Estoy contento. Estoy contento y orgulloso a la vez de ustedes por haber hecho un trabajo impecable. Vamos, creo que me he empalmado. Desde el primero al último, mi más sincera enhorabuena, pero, 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 pero. Me gustaría hacer hincapié a quien soltó la primera mecha en todo esto, que fueron ni más ni menos nuestros queridos detectives, ya que gracias a sus investigaciones hemos podido dar paso a una realidad de este, de este calibre. Así que el mérito también es suyo, a pesar de, de, bueno, de ciertas circunstancias. Y sobre todo, sobre todo, felicitaros a todos por, por la seriedad, la profesionalidad, y sobre todo, por el sentimiento de hermandad que, que hemos realizado este operativo. Y a pesar de que este pantalón me esté apretando los huevos y seguramente no me pueda sentar en un mes, estoy orgulloso de ustedes. Y si hace falta, la semana que viene repetiremos y volverán a caer. Y saldremos victoriosos. Y volveremos a estar aquí celebrando nuestra victoria. Pero, señores, recuerden una cosita. Ahí fuera no solamente existen los del norte y estos que se las dan de protectores del norte, cual John Nieves. Ahí fuera hay mucho hijo de puta que ya saben ustedes que solamente por el hecho de llevar placa, les quieren joder. Y ahora, yo por mí, si os queréis tomar el día libre, o lo que queda de día, para adelante que, que por supuesto, os lo habéis merecido. Bueno, de verdad, gracias por contar con este, con este equipo de trabajo tan fenomenal como son ustedes. Ahora el adjunto James, no sé si querrá decir algo. ¿Me permite un segundito, jefe adjunto? Adelante. ¿Usted va a decirle, señores, que, bueno, ya saben lo que ha ocurrido con el señor Trevor? Me alegra mucho que el jefe no nos haya permitido hacer eso. Ya no podría. Muchísimas gracias, jefe. Vamos todos en el mismo sentido. Eso es. Hablando de ese tema, se ha negado la participación por parte del SPD, porque creemos, tanto Villos como yo, como supongo que todo el resto de ustedes, no compartimos ni el sentimiento ni la manera en que trabajan en el norte. Quitando ello, admiro mucho el trabajo de cada uno de ustedes por eliminar desde la raíz lo que era un grupo de delincuentes organizados con el robo mayor, tráfico de drogas, tráfico de armas, secuestros, extorsión. Gente que ha venido al sur a infectarla, infectar la ciudad en donde trabajamos y donde vivimos y donde tenemos a los familiares. En el día de hoy, de la fecha, quiero anunciar, tanto aquí junto con Bishop como el trabajo del sheriff, que hemos eliminado una plaga en el norte. Sí, joder. Como dijo Bishop, hoy tiene la noche libre y el día también. Vamos, vamos, cógeme el teléfono. No, 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 no. No, 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 no. Cómeme el teléfono. Cora. Coño. Cójame el pudo teléfono. ¿Cómo queréis que os ayude si no me coges el teléfono, tío? ¿Cómo coño te ayudo si no sé dónde estás? Tío, he tardado demasiado Que no, que no Que parezca No voy a volver a salir de federal Tengo perpetua, te dije que entraría y no saldría Siempre he compartido momentos contigo Hola Hola Siento mucho lo de Enzo Gracias Supongo que ahora mismo me tendrás todo el asco del mundo Te lo puedes imaginar, supongo No tenía nada que ver Ni siquiera estaba ahí ¿No participaste? No Me acabo de enterar Acabo de venir en cuanto me he enterado ¿No dijiste nada? No tenía ni idea, te lo juro He intentado llamar a Enzo para ayudarle ¿Y a Cora? Atrever ha sido demasiado tarde Pero creo que ya ha quedado tarde también con ellos dos Demasiado tarde Lo siento Supongo que ya no vale de nada Todavía no vale de nada Se acabó, ¿sabes? Se acabó todo ¿Dónde has ido? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde les han cogido? ¿Dónde las han fusilado? No me lo quieren decir Mis propios compañeros no me lo quieren decir Los llevaron a Federal Y... Ya ni siquiera me dejaron verlo No lo voy a volver a ver, Megan ¿Nunca más? Supongo que a través de un cristal Pues por ahora me parece que den permiso Yo te lo voy a conseguir, ¿vale? Gracias ¿Dónde está Cora? No tengo ni idea ¿Y Lana? Se fueron juntas Pero... Ya no las vi ¿Han escafado? No las detuvieron Al menos... Estaban fuera conmigo ¿Le fusilaron en Federal? Me pareció escuchar algo Pero no me enterré de nada ¿Dónde fue la boda? En... Una mansión En el norte de la ciudad ¿Sabrías llevarme? Creo que sí Sé que no estás para que te pida esto, pero... Quiero... Ir Vamos Tengo mi moto detrás Te sigo Aquí Pues qué cojones Fue una carnicería Tirotearon a todos los invitados ¿Pero cómo van a tirotear a los invitados? Que somos salvajes Ya lo ves Yo desperté herida y... Esposada Sin armas Nadie llevaba armas De los invitados civiles Y... Aún así les dio igual, supongo A veces todo vale, ¿no? No, a veces todo no vale Pues para ellos parece que sí ¿Para la LSP también o para los series? No sé... Quienes participaron en esto ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Mataron al cura? ¿Cómo que mataron al cura? Pues por lo que tengo entendido, sí Pues por qué iban a matar al... Bueno, su justificación es... No arrodillarse cuando lo piden ¿Cómo? Aunque la persona esté... Desarmada, ¿sabes? ¿Matar a una persona desarmada por no arrodillarse? Dispararon a todos, Megan Estaba esto lleno de heridos ¿Qué? Había sangre por todas partes Y al menos la gente que estaba a mi alrededor Nadie llevaba armas ¿Pero qué coño? Fue al final de la ceremonia, ¿sabes? Según me han dicho ¿Cuántas personas había aquí? Muchas Y va a ser el día más feliz de sus vidas No sé Tú eres de ellos, ¿no? A mí no me han enseñado a matar gente indefensa a Sharon Pues parece que ahora es lo que hacen ¿Vas a seguir defendiéndolos, Megan? ¿Que todo es por un bien mayor? Mi jefe me ha dicho que no participo en esto Que no dispararon a nadie Pero quiero saber si es verdad Mira la sangre, Megan Y júzgalo tú mismo Por eso quería venir Esto es una puta carnicería Sí, lo es No quiero ver más Me quiero ir Vámonos ¿Qué vas a hacerme, Megan? No lo sé Cuando me han dicho que han fusilado a Trevor como si fuera Un trozo de carne Para ellos es lo que son Trozos de carne ¿Fusilarle? Es que no me cabe aún en la mente Entiendo la perpetua Y si es verdad Todo lo que Decían que estaban haciendo La tienen bien merecida Sharon, lo siento mucho Eso no lo puedo defender Pero fusilarle Como si fuera un Perro Espero que al menos esto te haga pensar Y replantearte Si tus amigos Son tan buenos Como piensas que son Fin llega para todos Al final el tiempo me ha puesto en su sitio Supongo ¿Por qué a mí antes que a otros? No lo sé Soy algo que no sabías que era Lo siento Te lo dirán tus compañeros Y tú no estás aquí Mira con perspectiva Y encontrarás algo allí Mira con perspectiva ¿Qué coña que mirar? La iglesia La fumigadora Su casa Y encontrarás algo allí Igual es una metáfora Al final del río Está ancora y lana Fijo Para que las ayude a escapar de país Joder Me faltaba nadar ahora Me falta ver a Guarme Tienen que estar escondidas Cora estoy sola He venido sola Lana Cora soy Megan Te juro que he venido sola No hay nadie Me he equivocado No era aquí Era un sentido Figurado Y te lo has tomado Un sentido literal Qué estúpida eres Hola Megan Has llegado hasta aquí Me gusta que te quedes con los detalles Que te dejo No esperaba menos Honestamente Solo dos personas Han recibido una carta Tú Y Ethan Si lees esto Es que Es que he tenido opción Antes De mi ida De decirle algo Que hace falta que te digan Eres una persona muy fuerte Fuerte hasta el punto Que nunca nadie Me ha dado tanto miedo como tú Siempre supe que mi camino Tenía un inicio y un final Por eso te escribo hoy aquí Lucha Lucha por los tuyos Defiende lo que quizá yo no pude Tú tienes las armas Y la mano para hacerlos Sin acabar como yo Te escribo esto en el fondo Sabiendo que quizá La quemes O sonrías O te importe tres cojones Nunca llegué a leerte del todo Siempre me escudo En que no hay que crear Lazos afectivos Mentira En el fondo Sé lo buena que eres Y sé lo que eres para mí Los lazos se han de crear Y se pueden escoger Y digo sin miedo Que tú eras uno Siempre has sido norteña para mí Siempre he respetado tu trabajo Y siempre he entendido Que me siguieras No dejes que nadie te diga Lo que tienes que hacer Vuela, sé libre Decide por ti misma Nadie lo va a hacer mejor que tú Quien se interponga en tu camino Apártalo Sin temor Con firmeza Cuida de toda la gente Que he dejado arriba Si de algo estoy orgulloso Es de Haber malgastado Cada uno de mis días En buscar soluciones A los auténticos criminales Soy una persona malvada Quizá para unos malvado Para otros no ¿Quién es el malo? Malas son las personas Que hacen daño con gusto Y si de algo estoy seguro Es que yo no era uno de ellos Y eso he intentado transmitir Ha sido un placer De todo corazón Espero que seas muy feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!